La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amanecí luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Déjame, basta mi corazón en nuestra alcoba azul Mi amor No hubo sol para nosotros No hubo sol para nosotros